Muy buenos días a todos los presentes. Y es un placer estar aquí en representación de nuestro Secretario de Turismo, Enrique Ramos Flores, el cual por cuestión de agenda no puede estar acompañándonos. Queremos decirles que Puerto Vallarta es un destino turístico, de reconocimiento a nivel internacional, el cual, como ustedes bien lo acaban de decir, Puerto Vallarta ha sido una ciudad hospitalaria. Fuimos nombrados en el 2002 a través de una revista Condenaz como la ciudad más amigable del mundo, compitiendo con muchas ciudades. Pero no nomás nuestra gente, sino también la belleza natural que tenemos, la vista que tenemos ahorita, que pueden observar. La verdad, bien como lo acaba de decir Nacho Cadenas, el vallartense, posiblemente agarra este destino turístico como de uno. Pero también los vallartenses decimos nuestra casa es su casa. Entonces, les queremos decir a todos los que vienen a esta reunión ordinaria del Consejo, directivo de Atei, poder darles esa cordial bienvenida. Van a tener aquí grandes experiencias, pero sobre todo los atractivos turísticos. Contamos con muy buena cultura, contamos con una muy buena gastronomía, contamos con eventos deportivos, contamos con eventos de aventura y obviamente con esta gran montaña que tenemos. Y estamos hablando de la Sierra Madre Occidental, donde tenemos pueblitos mágicos, tenemos un San Sebastián del Oeste, tenemos un mascota aquí a escasos 90 kilómetros de Puerto Vallarta y obviamente los grandes atractivos que cuentan Puerto Vallarta y Jalisco. Entonces, no me queda más que darle la cordial bienvenida, decirles que están en la cuna de la mexicanidad, que aquí pueden brindar con un buen tequila y pueden cantar con un muy buen mariachi. Bienvenidos a todos. Gracias por ver el video.